Bueno, mucha gente ha estado efectivamente aprovechando estos días para hacer ejercicio, ¿sí o no, Kiara? Sí, pues Bruno, en realidad al menos esta cuarentena me ayuda a retomar la actividad física. Por ejemplo, aprovecho antes que se levante mi bendición para hacer un poco de ejercicios, así que por lo menos por ahí, va acá. Kiara, yo necesito tu ayuda, yo necesito tu ayuda. Con todas las recetas de la semana pasada y esta cuarentena, como que estoy comiendo súper rico, pero estoy engordando un montón y a este ritmo, apenas termine la cuarentena, no voy a pasar por la puerta. ¿Tienes algo por ahí que me ayude, porfa? Ay, Chino, qué exagerado. ¿Cómo que me ayude? Qué exagerado, no has que ver, yo te veo perfecto. No, ¿qué? Ay, su pancita, pero normal, Chino, tampoco te tires al suelo. Pero obviamente si sigues por ese camino, vas a poder terminar como chiqui o peor aún, como el chat con las panzas. No, porfa, Kiara. No, mentira, mentira. Mentira, pero sí. Tú siempre tienes algo. Tengo una aplicación buenísima, Chino. Eso, eso. Sí, sí, tengo una aplicación buenaza, se llama Heat y Cardio. Ya, a ver. Heat and Cardio. Tienes que chequearla porque ahora te va a servir. Está bueno. Ok. Acá encontrarás decenas de ejercicios organizados en cuatro programas de entrenamiento donde podrás establecer el tiempo que quieres dedicarle a tu rutina. Por ejemplo, 10 minutos. Le das a empezar y listo. Aparecerá un entrenador mostrándote cómo realizar los ejercicios correctamente y un cronómetro que te indica el tiempo de cada secuencia. Así, una vez que culmines, te indicará las calorías quemadas. Además, cuentas con una lista completa de ejercicios y la opción de personalizar tu rutina completamente gratis. Oye, está buenaza, sobre todo porque puedes establecer el tiempo de tu rutina. Exacto. Porque estaba revisando otra que se veía buena, pero el problema es que sus sesiones son muy largas. Aunque a ti te debería gustar porque tiene sesiones de box. Ay, a ver, mándame. ¿Cómo se llama? Se llama InstaFit. Mira, ahorita te lo mando. Esta es una fantástica plataforma que ofrece cientos de rutinas ideales para ejercitarte en casa ya que no requieren ningún equipamiento extra. Hay de todo. Puedes participar de baile, yoga, kickboxing, ejercicios de impacto y mucho más. Solo escoges según el nivel, la intensidad y la dificultad y encontrarás ejercicios sueltos y programas completos dirigidos por los mejores coaches. Ah, y hay rutinas nuevas cada semana que pondrán a prueba tu progreso. Chino, está buenaza porque además las rutinas que veo son súper variadas. Ya me lo bajé. Está bien chévere. Oye, estoy pensando que si tú no quieres hacer rutinas tan largas o tienes poco tiempo para hacerlas, tengo una aplicación buenaza que te puede servir. A mí me sirve un montón porque, ¿sabes? Entre los videojuegos, los sorteos, entre cocinando con Philip y pasar tiempo con Cintia es como que ya... ¿Qué tiempo, pues? Me encanta cocinando con Philip. Bueno, esta aplicación es bien chévere. Se llama Seven, así como el número 7. Y creo que te va a servir bastante chévere. A ver. Con esta aplicación podrás obtener resultados con solo 7 minutos al día, pues sus ejercicios están basados en estudios científicos para ofrecer el máximo beneficio en este corto tiempo. Selecciona tu objetivo y la frecuencia y la hora a la que prefieres entrenar. Y así la app te brindará secuencias de ejercicios aleatorios completamente gratis. Entrenamientos en grupo cada cierto tiempo y la opción de crear rutinas personalizadas. Dale en empezar y tendrás un entrenador virtual y un presentador que te marcará los tiempos. Observa los logros de cada jornada y tus estadísticas con gráficos semanales. Oye, y qué práctico que todos sean rutinas cortas. Qué chévere. Te dije. A mí lo que me motiva un montón es el entrenamiento en grupo porque es un montón de gente fit alrededor del mundo entrenando todos al mismo tiempo y eso te pone como que en otro mood. Es cierto. Muchas gracias por las recomendaciones, Kiara. Y ojo, todos en casa, recuerden cuidar la salud. Así que con estas apps pueden estar ahí. Sobre todo para cuando podamos salir no estemos en grupo de riesgo. Así que pida su salud. Muchas gracias.